www.cbcp.mxcg.com www.cbcp.mxcg.mxcg.mxcg.mxcg.mxg Hi chicas Bueno, ya estamos de acuerdo, porque ¿por qué? ¿Por qué? A mi me gustaría pasar al edificio de arriba, que hay una leyenda que dice de un muchacho que desapareció. Me encantaría su dilativa. Vamos allá. Yo no sé, yo no sé, de la gente hizo ninguna cosa, me da miedo, no vayan. Ay, no, sí, vamos, esas cosas me gustan. Vamos allá, vamos. Dale, acompáñame, vamos allá. Acompáñame, vamos allá. Ay, qué curiosidad. Dale, vamos. Ay, no, no, mire, calor. Ay, no, vamos, vamos. Ay, no, es que soy un video negro. Ay, vamos, chicas, nada te va a pasar. Vamos, no seas miedosa. Vamos, dale. Oye, qué miedo es tuyo, chica, vamos allá, si eso no es nada. ¿Sabes qué? Mejor de tú. Es que no me gusta, adiós. No te vayas, vamos. Qué tremenda ella. Nicole. Yo voy a subir. ¿Qué me mandan a subir? ¿Qué me mandan a subir? Nicole. ¿Qué me mandan a subir? ¿Qué me mandan a subir? Yo no sé si ustedes saben, pero ya les comento que no se lo hacen más. ¿Qué? 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 Venga, aquí fue donde mi amiga se desapareció. Yo que no dije nada. No es porque yo pensé que ella, o sea, es que estaba con su familia, sus amistades, a lo que estaban ojadas conmigo, no sé. ¿Y nadie investigó? No, no sé. Empiecen a buscarme los tarones. Venga. ¿Chequeaste ahí? Sí, ya yo chequeé, no, no hay nada. Mírela aquí, yo creo que está aquí. Ay, Dios mío. ¿Esa es ella? Sí, yo creo que sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!